Imagina por un momento que tu futuro financiero está escrito en las estrellas, listo para ser descifrado. Ahora, y si te dijera que existen señales, tan claras como el día, ¿qué podrían estar señalando que el camino hacia la riqueza podría no estar en tu destino? En el video de hoy, vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de las señales innegables que podrían indicar que nunca serás rico. Pero no todo está perdido, porque también te revelaré secretos poco conocidos y estrategias que han transformado la suerte de aquellos que alguna vez estuvieron en situaciones desesperadas. Desde hábitos financieros hasta la mentalidad sobre el dinero, prepárate para descubrir qué es lo que realmente te está deteniendo y cómo puedes darle la vuelta a tu destino financiero. Quédate con nosotros, porque este conocimiento podría ser justo lo que necesitas para cambiar las estrellas a tu favor. Comencemos. ¿Qué pasaría si te dijera que hay cuatro señales reveladoras de que nunca serás rico? ¿Te gustaría conocerlas? En este video, compartiré contigo cuatro señales de que nunca serás rico para que puedas evitar estos errores y lograr el éxito financiero en tu propia vida. Señal número uno, te enfocas demasiado en ahorrar. Ahora, no me malinterpretes, ahorrar dinero es muy importante porque si nunca ahorras dinero, nunca acumularás una riqueza significativa, pero lo que los pobres cometen es que se concentran demasiado en su atención en ser frugales. Verás, la mayoría de las personas no saben cómo aumentar sus ingresos, lo que significa que si quieren ahorrar dinero, su única opción es reducir costos. Sin embargo, los ricos saben que esta estrategia no es óptima. Esto se debe a que incluso si reduces tus gastos al mínimo indispensable, si de entrada no obtienes un ingreso lo suficientemente grande, nunca acumularás una riqueza significativa. Es por esta razón que los ricos dividen su atención entre ahorrar y ganar dinero. Lo creas o no, el millonario promedio tiene siete flujos diferentes de ingresos, lo que significa que están igual o más concentrados en ganar dinero que en ahorrarlo. A menudo, estos flujos de ingresos incluyen propiedades en alquiler, pagos de dividendos, ingresos comerciales y pagos de intereses acumulados sobre sus inversiones, lo que significa que estas personas ricas están ganando dinero en casi todas las formas posibles. Entonces, si deseas generar riqueza real, deberías dedicar tanto tiempo a ganar dinero como a ahorrarlo. Antes de seguir explorando estas claves para el éxito financiero, recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido valioso. No olvides darle me gusta a este video si estás encontrando esta información útil. Y ahora, sigamos descubriendo las señales que pueden transformar tu futuro financiero. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, salgo de la pobreza abajo en la cajita de comentarios. Continuemos. Señal número 2, gastas de más. Como acabamos de mencionar en el signo número 1, ahorrar dinero es un componente clave para hacerte rico, pero si gastas más de lo que ganas, nunca serás rico. Desafortunadamente, la mayoría de la gente piensa que ganar más dinero resolverá su problema de ahorro, pero lo que más se ve es que a medida que aumentan los ingresos, también aumenta el gasto. Por ejemplo, tu sedán estándar puede ser suficiente cuando ganas 50 mil pesos al año, pero cuando de repente te encuentras ganando el doble, puedes gravitar hacia la compra de un vehículo de lujo en lugar de obstaculizar en última instancia tu capacidad de ahorrar. La razón por la que se produce este fenómeno se debe a la falta de control financiero. Verás, si bien la escuela te enseña cosas como matemáticas básicas y a leer, nunca te enseña habilidades de gestión financiera pertinentes que pueden ayudarte a desarrollar una comprensión sólida de los beneficios del ahorro y la inversión, razón por la cual, a menos que tus padres te lo enseñen, a muchas personas les resulta difícil controlar sus gastos. Por otro lado, tener este conocimiento puede hacer que incluso aquellos que ganan bajos ingresos se vuelvan ricos con el tiempo cuando gastan e invierten adecuadamente, por lo que si quieres ser rico, debes evitar gastar demasiado a toda costa. Señal número 3. Has aceptado el estilo de vida del sueldo. En la vida, puedes ganar dinero dirigiendo un negocio o cobrando un sueldo, y la mayoría de las personas eligen lo último. Cambiar tiempo por dinero en un trabajo de 9 a 5 es popular por muchas razones. En primer lugar, es mucho más fácil conseguir un trabajo que iniciar un negocio. En segundo lugar, tener un empleo ofrece cosas como beneficios, una pensión y un sueldo fijo cada dos semanas, mientras que ser propietario de un negocio no lo hace. Finalmente, conseguir un trabajo es realmente todo para lo que nos han capacitado. A medida que creces, vas a la escuela, eliges una carrera universitaria y luego esperas y rezas para conseguir un trabajo en tu campo, trabajando 40 años o más hasta jubilarte. Desafortunadamente, la escuela nunca te muestra la opción B, que es iniciar tu propio negocio y trabajar para acumular riqueza más allá de tus sueños más locos. Esta es la razón por la que millones de personas entran y salen de sus trabajos de 9 a 5 todos los días, mientras que muy pocos inician su propio negocio y dejan que el mercado dicte su valor. Pero los ricos entienden que nunca se harán ricos trabajando por un sueldo. Esto se debe a que si tu empleador te paga más que eso, significa menos ganancias para los propietarios y dado que los humanos están programados para tener intereses propios, sus empleadores siempre querrán pagarte lo menos que puedan. Por lo tanto, si deseas hacerte rico, debes deshacerte del estilo de vida tradicional con sueldo. Señal número 4. No inviertes tu dinero. Lo más probable es que si no inviertes tu dinero, nunca serás rico. Una de las formas más efectivas de ganar más dinero con el tiempo es invirtiéndolo y cuanto antes empieces, mejor. Tomemos como ejemplo Warren Buffett. Buffett compró sus primeras acciones a los 11 años y, tras invertir estratégicamente a lo largo de muchas décadas, se ha convertido en una de las personas más ricas del planeta. Pero no son solo los multimillonarios los que practican la inversión continua. En promedio, los millonarios invierten el 20% de los ingresos de su hogar cada año, lo que hace que la inversión sea una parte importante de su estrategia de acumulación de riqueza. Ahora bien, yo personalmente no comencé a invertir a una edad temprana porque pensaba que invertir era complicado, pero con el tiempo me di cuenta de que es más fácil de lo que cabría esperar. Simplemente configurar una cuenta de inversión y hacer contribuciones mensuales a un fondo indexado o a tu cuenta de jubilación es un gran comienzo para volverse más rico de lo que jamás creíste posible. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia la prosperidad financiera. Si te ha gustado este video y deseas seguir aprendiendo sobre cómo mejorar tus finanzas y alcanzar tus metas económicas, asegúrate de suscribirte, darle like y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestro próximo contenido. Juntos, podemos lograr un futuro más próspero. Hasta la próxima.